Hoy voy a reaccionar a mis primeras fotos panorámicas y te mostraré los principales errores que cometí y cómo los fui superando. Quédate todo el episodio porque verás cómo mis primeras fotos eran un verdadero desastre. Las mamás dicen que nadie nace aprendido, así que todos tenemos una primera vez. Si has decidido arrancar con la fotografía panorámica, probablemente cometas los mismos errores que yo. Pero eso no tiene sentido, no tienes que pasar por lo mismo. Te mostraré los archivos originales de mis primeros intentos y te darás cuenta que esas primeras fotos estaban llenas de errores que fui corrigiendo con los años. Mi idea con este video es que no tengas que gastarte ese mismo tiempo y que consigas mejorar más rápido que yo. Este fue mi primer intento fallido de foto esférica. Es la colina de San Antonio, en Cali. Utilicé en aquel momento una Nikon D80 de 10 megapíxeles, un lente de kit de 18-135, una rótula nodal Ninja NN3 y un trípode de plástico con una cabeza fluida de video. Era el año 2009. De todos los errores cometidos, el primero más notorio para mí hoy es el formato que usé. Tomaba mis fotos en JPG. Así fue. Te sonará increíble, pero mis primeras fotos las hacía en JPG y no usaba RAW. Por lo tanto, en zonas como esta no había nada que hacer. Quedaba esa zona oscura, sin detalle, feísima. El JPG tiene la información comprimida, mientras que el RAW tiene un archivo crudo de donde puede sacar mucho detalle. Ahora, pensando un poco por qué lo hacía así, creo que sentía que el RAW era algo muy complejo para mí, que era pesado y difícil de posprocesar. Cuando pasé a tomar fotos en RAW y fui consciente de la importancia de tener un archivo crudo, todo cambió y mejoró más cuando aprendí a usar Lightroom. Creo que eso fue un antes, después, porque eso facilitó mucho el posproceso de imágenes. Tuve yo mismo el control del revelado y no dejé que la cámara pensara por mí. Definitivamente, si estás empezando, olvídate de tomar en JPG. Utiliza RAW, incorporando un programa como Lightroom dentro de tu flujo de trabajo. Mis primeros intentos fueron con el único lente que tenía en aquel momento, el famoso pisapapel. Un lente que no tiene muy buena reputación. Yo, en cambio, le tengo un gran cariño y afecto a estos lentes porque son lentes con los que todos empezamos de alguna manera. Así que, si es lo único que se tiene a mano, pues no hay de otra. Inténtalo. Pero te diré cuál fue mi problema. Que tenía que hacer tantas fotos que se volvía más complejo el posproceso. Aunque puedes lograr resultados con un 18 milímetros, no podrás afrontar todas las escenas, en especial aquellas en las que tienes muchos elementos moviéndose. Ya ni te digo nada sobre el HDR. Mira estos intentos fallidos. Al usar HDR, tenía más de un centenar de fotos. Yo me sentía abrumado o más bien frustrado cuando descubría que una sola de estas fotos tenía problemas y había perdido mi tiempo. Aparte, los cielos eran un verdadero dolor de cabeza. En ese primer intento, no logré cubrir 180 grados verticales. Lo máximo que pude lograr fue esto. Esto puede generarte cierta frustración, que no es buena cuando aprendes, porque puedes abandonarlo. Por esos días, escuché que un buen lente sería el 10.5 milímetros de Nikon. Y mira el error que cometí. Me fui para la tienda a comprarlo, pero no lo vendían. Entonces me ofrecieron un Tamron 11-18. Así que yo dije, bueno, pues de 10.5 a 11 no pasa nada. Grave error. No tuve en cuenta que el 10.5 milímetros era un lente ojo de pez y que el lente que compré era rectilíneo. Así que no te imaginas lo decepcionado que quedé al llegar a casa y probar este lente. Me di cuenta que tenía que seguir tomando montones de fotos para hacer la esfera. Cuando tuve el dinero para comprar el Sigma 8 milímetros, todo cambió. Cuando hice el primer ensayo y logré con muy pocas fotos hacer una esfera total, tuve un sentimiento de emoción enorme. Esta fue mi primera foto completamente esférica. Y así la pegué en aquel entonces. A pesar de todos los errores que ahora son notorios, yo en ese momento estaba feliz. De verdad, muy, muy feliz. Logré pegarla como pude usando petegui y a partir de ese momento no paré de hacer fotos. Pero date cuenta, perdí mucho tiempo, casi un año por no tener el ojo de pez. Lo que te quiero decir es que motiva mucho contar con el equipo adecuado. Tu curva de aprendizaje se disparará. Piensa que hoy, 12 años después, es mucho más económico. En esa época, el Sigma era muy costoso. Tuve que ahorrar casi mil dólares para importarlo. Hoy en día no necesitas tanto. Por solo 199 dólares puedes comprar un ojo de pez muy interesante como el Samyang Rockinon. Aquí hice una reseña de un lente barato y de muy buena calidad. Bien, si tú ya eres fotógrafo panoramista, quiero pedirte un favor. En los comentarios, déjame saber qué sentiste cuando lograste tu primera esfera. Y si puedes dejarme un enlace y mostrármela. Te prometo que la veré y te dejaré una respuesta. Cometí el error de trabajar las primeras fotos con un pésimo trípode. Era de plástico. Aquellos que tienen una manija larga. Mejor dicho, trípodes de video. Lo compré en FotoJapón. Mira el error conceptual. Pensar que los accesorios tienen que ser baratos. Que lo que importa es el cuerpo de la cámara. Así que me fui por el más barato y este trípode era un verdadero desastre. Además, no se le podía quitar la cabeza. Así que mis primeras panorámicas quedaban con este horroroso manubrio y además con las patas extendidas. Perdí mucho dinero luego comprando otros trípodes, francamente malos. Hasta que di con este trípode que me acompañó por muchos años. Un Manfrotto, Manfrotto 055. A día de hoy lo reemplacé por el Manfrotto 190. En este video de acá te explico en profundidad por qué. En fin, si pudiera darme a mí mismo un consejo en aquel momento, sin dudarlo sería inviarte en un buen trípode. Además, me recomendaría a mí mismo suscribirme a este canal, en el botón rojo, acá abajo y darle clic a la campanita y compartir este video, claro. ¡Cuánto luché con el horizonte! Todas las panorámicas me quedaban torcidas, las paredes parecían que se iban a caer. ¡Mira qué espantoso! Manejaba muy mal Petegui, así que no me enteraba de que en Petegui podía arreglarlo de forma precisa. Lo analizo un poco y pienso, ¿cómo no podía saberlo? Pasa que Petegui es un programa cero intuitivo. Como consecuencia, es un programa subutilizado. La curva de aprendizaje es súper lenta y algo tan sencillo como enderezar el horizonte, no lo logras por intuición dentro del programa. Alguien te lo tiene que decir, tienes que ver algún tutorial. Hoy hay mucha más información. Es más fácil, pero en ese 2009 YouTube era incipiente, cero información y tutoriales de panorámicas. Además, se mantenía mucho hermetismo en el tema de las fotos 360, entre los que ya sabían, porque conocer cómo hacerlo y no decirlo era parte del negocio. Ser uno de los pocos en conocerlo te permitía un mercado fresco, nuevo, jugoso, así que quien sabía hacerlo no lo iba a decir por ahí y se quedaba callado. Y aquí cabe decir algo con claridad. Por lo general, el software para panoramistas, o sea, llamemos Pano Tuviar, Petegui 3D Vista, Kare Pano, no trae un buen soporte educativo. Tienen algo de documentación, poca más bien, pero vaya que es difícil de entender. Así que mi curva de aprendizaje fue muy pero muy larga, de muchos años. Como no lograba resolver el problema del horizonte, lo único que se me ocurrió fue nivelar el trípode, así que en mis primeras tomas perdí demasiado tiempo intentando nivelar el trípode. Mejoré un poco sin lograr la perfección, pero cuando aprendí a nivelar con Petegui y alcancé una expertise en este programa, empecé a lograr fotos increíbles que nunca antes me lo hubiera planteado. Por ejemplo, empecé a experimentar con la vara poniendo la cámara en cualquier postura. Ya me dejó de importar nivelar la toma y esto te da una libertad total para hacer otro tipo de tomas. Ser fuerte en Petegui, tener destrezas en Photoshop, te pone en un territorio muy pero muy diferente de tu competencia. En este sentido, y tratando de que no todos tengan que pasar por una curva de aprendizaje tan larga, reuní lo aprendido y creé una masterclass en Petegui. Si quieres aprender a manejar Petegui en condiciones, deberías hacerla. Tiene un costo de 190 euros y te dejo aquí abajo el enlace por si te animas. Ah, pero por cierto, si eres patrono de este canal, nivel pupilo, por $25, puedes acceder gratuitamente a esta masterclass y a otros beneficios como el curso de WordPress, descuentos en software, rótulas y una hora mensual de asesoría personalizada conmigo vía Zoom. Todos los que aparecen en este momento, en pantalla son pupilos de este canal. También puedes apoyarme con $15 en la categoría pano crazy o con $5 como camarada. Todos ellos lo hacen mes a mes y gracias a ese pequeño aporte, tú estás viendo este video. A todos estos patronos, mil y mil gracias. Bueno, esa era la propaganda y había que darla. Pero lo que te quiero decir es que hoy por hoy tienes muchas opciones de aprendizaje que puedes explotar y reducir el tiempo que a mí me tomó. ¿Quieres aprovechar esta oportunidad? Te dejo el enlace aquí abajo. No sabía de la importancia de este botón. Tan simple como eso. Quitar la aberración cromática, es decir, este tipo de halos, por lo general púrpura o verdes, que aparecen especialmente en áreas de alto contraste como estas. Al final descubrí que el mejor camino era tener un preset o un preajuste en Lightroom para fotografías esféricas que tuviera esta corrección incluida. Tú también lo puedes hacer, con lo que garantizas que nunca vas a olvidar corregir este problema. Y si quieres descargar el mío, te lo he dejado en el área de patronos. Te dejo abajo el enlace. Y por cierto, como suele estar tan cerca la opción de activar correcciones de perfil, al inicio pensaba que era mejor corregir las distorsiones del lente ojo de pez y enviar a PTGui ya corregido. ¡Error! PTGui no necesita de una imagen corregida porque justamente este programa se encarga de hacerlo y de una mejor forma. Entonces, nunca corrijas el perfil del lente, solo la aberración cromática. No era muy consciente de cuánto afectaba mi sombra en el pegado final, así que por estar pegado de la cámara salía mi propia sombra, dañando todo el piso. Y luego, corregir una foto así se empieza a tornar bastante molesto, sobre todo cuando nos damos cuenta de lo fácil que era solucionarlo en la toma. Con el tiempo descubrí que la manera más sencilla es simplemente usar un disparador remoto, pero por radio. Tan simple como eso. Pero es que al inicio tenía este disparador que era una basura porque funciona con infrarrojo, lo que me obliga a estar muy cerca de la cámara para disparar frente al sensor. Luego descubrí los disparadores por radio y en especial los intervalómetros. Y eso fue un gran cambio. Te dejo aquí un video, por si aún no lo has visto, en el que hablo de estos aparatos muy económicos e imprescindibles para el panoramista. Y para terminar con el tema de la sombra, me pasó que cuando empecé a usar vara, no dejaba la cámara sola, sin sujetarla. Obvio, microbio. Así que mi sombra sí o sí salía en la foto. Solución simple. Hacía una foto ubicado a la izquierda de la vara y luego otra ubicado a la derecha. Y Petegui se encarga, a través de las máscaras, de borrar la molesta sombra. Cuando empecé, solía olvidar poner el enfoque en manual. Dejaba en automático por error y esto me costaba perder mucho trabajo. Si dejas que la cámara realice el enfoque por sí misma, entonces corres el riesgo inminente de que una de esas fotos esté enfocada en donde no quieres, en especial las fotos hacia el nadir. Lo más probable es que quede enfocada la rótula y el piso, que era lo que te interesaba, queda desenfocado. Este tal vez era uno de los errores en que más caía cuando inicié y tal vez también te pase a ti. Lo que sucede es que al hacer una panorámica debes estar pendiente de muchas cosas a la vez, más que en una foto normal. La falta de práctica hace que olvidemos una parte de esa lista de verificación que deberíamos tener mentalmente. Y ya que tocó el tema de las listas de verificación, aunque solemos dejarle ese trabajo a la memoria, llegó un momento en mi trabajo en que no quise arriesgarlo. Cuando empecé a hacer fotos desde helicópteros, no podía darme el lujo de cometer un error por un descuido así. ¿Te imaginas perder una o dos horas de vuelo porque las fotos te quedaron desenfocadas? ¿Te imaginas que una vez arriba volando en pleno vuelo te des cuenta que la memoria está llena o que la batería está al 15%? La mejor solución, un checklist o lista de verificación por escrito. Teníamos con mi asistente con Julián una tabla por escrito con cada una de las piezas que necesitábamos, verificando que todo estuviera en su lugar. Te voy a dejar ese checklist en el área de patronos por si algún día estás en este tipo de situación. En todo caso, no necesitas llegar a una situación tan extrema para usar una lista de verificación. Si sales a hacer cualquier trabajo, puedes tener tu propia tabla para que nunca te pase que llegues a donde el cliente y hayas olvidado la tarjeta de memoria porque se quedó dentro de tu computadora. ¿Ya te pasó? Dale like a este video si ya sufriste de esto y déjanos saberlo en los comentarios. Sobre el enfoque hay mucha tela por cortar, pero espero trabajar en un próximo episodio porque siento que es un tema muy demandado, en especial el concepto de distancia hiperfocal. Así que prometo un episodio especial sobre esto. Bueno, la lista de errores la dejo por hoy hasta aquí, pero quiero hacer la segunda parte con otros siete errores. Solo que me gustaría pedirte un favor, tú que ya eres fotógrafo panoramista. Cuéntame en los comentarios, aparte de estos siete errores de hoy, ¿cuáles eran los errores más frecuentes cuando empezaste? A ver si coinciden con los otros siete que ya tengo separados para la próxima semana. Este episodio queda en continuará. Nos vemos la próxima semana, pero mientras tanto sigue enganchado a este canal, mira este otro video de acá o suscríbete acá. Te espero entonces aquí. Sí, aquí, aquí.